Amigos, último día de temporada, vamos a ver que sale en la tienda de hoy, ya saben si quieren apoyar código LATE vayan dejando su like, suscríbanse con la campana activada si no lo están y pues dejen en los comentarios cuánto le ponen a la tienda que va a salir hoy y que pues esperan para la nueva temporada Oh, bueno, ok, esto D-Day siempre vuelve, no sé por qué, pero nice la verdad Ok, tenemos de regreso a tres gestos de íconos, hablemos de negocios, ok, esto es así sincronizado, literalmente es casi lo mismo que el otro, solo, ok, listo Ataque inesperado, esto salió si no me recuerdo cuando salió Cobra Kai, 300 cada uno y Baile inesperado por último, igualmente pues 300 hermana Nice la verdad, vuelve la Pepper, maletín melómano que es su mochila, 1200 pavos, nice la verdad, Cetro Orbital, 1000 Este pico me lo regalaron si no me recuerdo, el inmortal de la aguja, toque de la aguja 1500, siempre se bugue esto, no sé por qué la verdad Alguna referencia por aquí, no lo veo la verdad Es que la de la aguja, el pico, en diario tenemos a la skin de Instinto, tanque de reacción 1200 La Shadow Ops para ser la última tienda, la verdad es que medio, medio, mi la verdad, eh Gesto, enciérralo Saloma de escuadrón El deleite Y bueno, marcas de X que es este camuflaje Vuelvenlo sin skins, ya saben lo mismo de casi siempre Lote entero 2000 si no me recuerdo, 2000 pavos 2000 pavos igualmente los chicos Y pues cada una vale 800, ¿no? Y el glider como siempre Esta fue la tienda de hoy, dejen en los comentarios cuánto le ponen a la temporada en total Cuánto le ponen en sí, o qué les pareció Si quieren apoyar, recuerden que pueden comprar el nuevo pase de batalla o este Si alguno va a comprárselo hoy, que sería algo muy random, pero bueno Si quieren apoyar, pueden ocupar, ya saben, el código Late, cualquier compra que hagan con el código ayuda demasiado, de verdad Si compran el pase, algún cosmético, algo barato, algo caro Ayudan demasiado Y si lo hacen, pues mándenme la captura a mi Instagram Y si quieren que los agregue, pues mándenme su video igual por ahí Todos los que lo compren con el código, de verdad les agrega demasiado Y pues, eso Vamos a hacer directo más tarde, esperando la season En plan, luego de unas Unas horas, así que si quieren pasarse Bienvenidos ya, nos vemos mañana Bueno, no, en otro video, pues ya saben Código Late, si quieren apoyar, dejen su like, suscríbanse Y pues, eso, comenten en los comentarios Si llegaron hasta por acá, temporada 2 ¡Gracias!